Alabando a Dios en todo tiempo Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad Por eso es importante mis estimadas y estimados, configurarse a Cristo con María El tema de esta hermosísima carta apostólica del Rosario de la Virgen María Nada más y nada menos, como dice el locutor por ahí, un pana colega Es escrito por nuestro sumo San Pontífice Cuando estaba en su pontificado, nuestro San Juan Pablo II La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo De configurarse cada vez más o cada vez más plenamente con su maestro La efusión del Espíritu Santo en el bautismo une al creyente como el Sarmiento a la vid Que es Cristo Lo hace miembro de su cuerpo místico A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a él Que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo Dice acá, en esta hermosa carta apostólica Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Hace falta, según las palabras del apóstol, revestirse de Cristo En el recorrido espiritual del Santo Rosario Basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo En compañía de María Este exigente ideal de configuración con él Se consigue a través de una asiduidad Que pudiéramos decir, amistosa Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo Y nos hace, escúchenlo bien, eso va conmigo también Y nos hace como respirar sus sentimientos Acerca de esto dice el Beato Bartó Rommelongo Como dos amigos frecuentándose Suelen parecerse también en las costumbres Así nosotros conversando familiarmente Con Jesús y la Virgen Al meditar los misterios del Rosario Y formando juntos una misma vida de comunión Podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez Parecidos a ellos Y aprender de estos eminentes ejemplos El vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto Además, mediante este proceso de configuración con Cristo Escuchen bien, va conmigo también En el Rosario nos encomendamos en particular A la acción materna de la Virgen Santa Ella que es la Madre de Cristo Y a la vez miembro de la Iglesia Como miembro superminente y completamente singular Es al mismo tiempo Madre de la Iglesia Como tal, engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo Lo hace mediante su intercesión Escúchenlo bien, va conmigo también Nuestra Madre es mediadora Es intercesora Es nuestra abogada Bien, aquí lo dice En esta hermosísima carta apostólica Nuestro San Juan Pablo II Lo hace mediante su intercesión Implorando para ellos la difusión inagotable del Espíritu Ella, ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia Así que el Rosario nos transporta místicamente junto a María El Rosario, la Camándula, claro Nos transporta místicamente junto a María Dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia Hasta que Cristo sea formado plenamente nosotros Esta acción de María Escúchenlo bien, va conmigo también Esta acción de María basada totalmente en la de Cristo Y subordinada radicalmente a ella Favorece Y de ninguna manera impide La unión inmediata de los creyentes con Cristo Es el principio iluminador expresado por el concilio Vaticano II Que tan intensamente ha experimentado en mi vida Haciendo de él la base de mi lema episcopal Totus Tus Que lo decía nuestro San Juan Pablo II Todo tuyo Oh María Salve María Salve María Amén, amén Amén Así es Configurarnos siempre con Cristo Cada vez más y plenamente a Él Porque con ese gran maestro Que es engendrado por la Santísima Virgen María Y uniéndonos a ella Pues ella nos lleva directo a su Hijo amado Tener esos mismos sentimientos que tuvo María Pedirle y estar siempre unido al Santo Rosario Así es Ella nos da esas gracias Esos sentimientos que tuvo ella Para que nosotros también nos unamos y nos configuremos con Él Amén Y muy, ahí lo detalla muy bien en esta carta apostólica Nuestro San Juan Pablo II Es ella Cuando nosotros nos entregamos a ella Todos tus, todos tuyos somos María, Madre bendita Ella busca Ella nos modela Busca la forma en que Cómo tenemos que acercarnos al Señor Solo a través de ella Solo Aquí nos lo dice en esta carta apostólica Nuestra Madre es intercesora Eso va para algunos hermanos nuestros Que dicen, comentan, proliferan Que ella no tiene poder de intercesión Ella lo tiene Ella tiene ese grandísimo poder De interceder por nosotros Que somos pecadores Pero ahí tenemos a nuestra Madre Santísima La mejor abogada La mejor La que conoce La que conoce nuestras Las profundidades De nuestros problemas De nuestras situaciones caóticas Que se nos presentan en el diario Vivir Es ella Por ella Recuerda nuestro San Pablo Juan Pablo II Todos tus Todos somos tuyos Madre bendita Por eso Ayúdanos siempre Ayúdanos Madre bendita Y sobre todo en estos momentos Acompaña A los jóvenes Porque hay muchos jóvenes Porque hay muchos jóvenes también Evita Y sentimados Y sentimados Adultos Mayores también Caminando Peregrinando Acercándose Colocando allá Al frente Del santo rostro Del Cristo Nuestro Cristo Del santo rostro Sereno Colocando Esas situaciones Complicadas Esas situaciones Difíciles En nuestro diario De vivir Y ahí está Nuestra Madre Santísima Dándole fuerza Por eso Peregrino Peregrina Caminante Cuando te sientas Cansado Como lo dije al principio Toma la camándola Pide a nuestra Madre Santísima Para que ruegue por ti Porque los problemas Que usted tiene en casa Los tengo yo también Los tiene Evita Los tenemos todos Abraham Raquel Todos tenemos Situaciones complicadas Pero Recuerden Desde el patíbulo De la cruz Nuestra Madre Está ahí presente Y estará presente Y más aún En estos tiempos difíciles Suplicando Al Señor Al Rey de Reyes Al único Al universal Al Hijo de Dios Todopoderoso Para que nos ayude En Los tiempos difíciles Que se nos presentan En el diario Vivir Tenemos Un mensajería Evita Por favor Si tenemos aquí Algunos mensajitos Abrancito Hay algunos Mensajes Por allí De cumpleañero Cumpleañero Por favor No nos olviden Si Gracias La señora Mari Nos envió Un mensajito En donde Saluda Hoy Muy especial A los cumpleañeros Hoy Consuelo El rosario Con esta Y el 31 Tenemos otro Otra cumpleañera La esposa De Celestina Ortiz Creo que Ella es morocha Pero Ella es Esposa Vamos a colocarla Si evita Por favor La esposa De Celestino Ortiz Hoy está De cumpleaños Y por supuesto La felicitan Sus cuñadas Sus cuñadas Tilsia Ortiz Y por supuesto Inés Ortiz Y también Los felicita Su Amigo Siempre Toda la vida Esa Hermosa Familia De los Ortiz También Fidel Fidel Amaya También se une En esta celebración Felicitando A la morocha La esposa De Celestino Ortiz Bendiciones Para usted Evita Y para César De María Elena María Elena Mogollón Dios le bendiga María Elena Bendiciones Gracias Envíe Por escrito Por favor Su audio Por escrito Es importante También Buenos días Les bendiga En Cristo Jesús Desde Santa Ana Trina Rincón Por todos los sacerdotes Del mundo Dios les bendiga A usted Se les quiere mucho Amén Amén Igualmente Trinita Oración por el hogar Cacua Barrera Por Javier Cacua Pacheco Dios les siga bendiciendo Cubriendo Y dando su protección Sabiduría Bendiciones María Barrera Gracias Señora María Por su mensaje Bien Y así como ellos También usted puede Colocar Su cumpleaños Y cumpleaños Vecinos Amigos Al 0424 704 1430 Ya vamos A un segmento musical Ya regresamos Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre Del redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bien Tenemos la 1.43 Minuto ¿Qué pasará Con los cumpleañeros Y cumpleañeras? Pero si hay una lista Queremos saludar Profe A Anita Anita Rodríguez Anita Nos abandonaste No mentira Ella tiene sus ocupaciones Personales Tiene algunas cositas Y bueno Anita ya va Ya se va A reponer un poquito De su salud Y nos va a acompañar Porque la necesitamos Anita Para que nos acompañe Como siempre Lo había hecho Los días martes Pero lo conviamos Para el viernes Y el viernes Se le complica Un poquito Se le complica Pero bueno El señor Estamos orando Para eso Para que el señor Le bendiga Y pueda estar Con nosotros Bien Queremos también Saludar a la señora María Vivas Que ella me acompañó En pasado programa María Vivas Dios le bendiga Señora María Gracias Por su compañía Y bueno Estamos A la orden Para cuando quiera Acompañarnos Al rosario Gracias Marita Queremos Profe También saludar Por supuesto A Gabriel Y a Jesús Hijo de Anita Siguiendo con el tema Este maravilloso Esta carta apostólica De nuestro San Juan Pablo II Tenemos que Como se dice Jamás Jamás Podremos dejar a un lado Estos maravillosos temas Tan importantísimos Que nos concierne a nosotros Sobre todo a mí Personalmente Si Estas cartas Preciosísimas Preciosísimas Que sacó Nuestro San Juan Pablo II Un lema Como es sabido Inspirado En la doctrina De San Luis María Grinion de Mofford Que aplicó Así el papel De María En el proceso De configuración De cada uno De nosotros Con Cristo Como quiera Que toda nuestra Perfección Consiste en el ser Conformes Unidos Unidos y consagrados A Jesucristo La más perfecta De las devociones Es Sin duda alguna La que nos conforma Nos une Y nos consagra Lo más perfectamente posible A Jesucristo Ahora bien Siendo María De todas las criaturas La más conforme A Jesucristo Se sigue que De todas las devociones La que más consagra Y conforma Un alma A Jesucristo Escúchenlo bien Es La devoción A la Virgen María La cual los santos Y santas Estimadas y estimados Fueron muy devotísimos A nuestra Madre Santísima Y por qué No es de serlo nosotros Ah evita Nosotros que siempre Estamos tentados A las caídas A las tentaciones Busquemos A ella A nuestra Madre bendita Para que nos ayude A levantar Toda la fuerza El valor Para acudir Al sacramento De la confesión Solo por ella Y a través de ella Nos lleva de la mano A nuestro Señor Jesucristo Y Sin duda alguna Ella es La que nos ayuda En los momentos difíciles Ahora bien Siendo María De todas las criaturas La más conforme A Jesucristo Se sigue que De todas las devociones Es La más importante Cuando Se acuden Y de todas Todas las devociones Se acude a ella Pidiéndole de corazón A nuestra Madre Santísima A su Santísima Madre De nuestro Señor Jesucristo Y que cuanto más Consagrada Este un alma A la Santísima Virgen María Escúchenlo bien Eso va conmigo también En tanto Más consagrada Este un alma A la Santísima Virgen Tanto más Lo estará A Jesucristo De verdad En el Rosario El camino de Cristo El de María Se encuentran Profundamente unidos María no vive Más que en Cristo Y en función De Cristo Amén 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 Así es Así es Los que nos unimos Amaría A través del Santo Rosario No quedaremos Defraudados Porque Ella ¿Quién no le pida A ella A su Hijo amado Que Jesús No se lo dé Ella es El Rosario Es un arma Poderosa Contra el Mal Es un arma Poderosa Contra el mal Así es que Hermanitos Hermanitas Que nos están Escuchando Quienes No recen Su Rosario Por lo menos Haga Tres Avemarías Todos los días Bien hechecitas Bien Lento Tratando de mirar El rostro de María Su cara Si no tienen Una imagen Por allí Ustedes se la imaginan El rostro De María Las tres Avemarías Y bueno Y esas tres Avemarías Se las regalamos Nosotros aquí Los días viernes A todos los cumpleañeros Y a todos quienes Nos escuchan A todos quienes Nos escuchan Y muy especial A todos los cumpleañeros Así es que Esperamos que envíen El nombre de su cumpleañero Al 0424 704 1430 Porque hoy tenemos Aquí los mariachis Ya está por ahí La pista Y si mi estimado Y estimado Nosotros Disculpenos Si nos volvemos Vamos a utilizar Este término Que nosotros Utilizamos acá En nuestro Táchira Que es Nuestra cultura Es parte también De la Hermana República De Colombia Utilizan también Aquí en Norte Santander Ser canzones Pero Es por ella Es a ella Ella Recuérdalo Ella siempre Y cuando nosotros Acudamos Con firme Con corazón Con corazón firme Con firme Con convicción Cuando supliquemos A ella Que nos ayude Ella Ella Acudirá a nuestra ayuda Ella nos ama Ella Espera por todos nosotros Que somos pecadores Por eso Recuerda 720 minutos Del día Que Dios nos da 720 minutos 720 minutos De la noche Que Dios nos da Esto hace 1440 minutos Para disfrutar El tiempo que Dios Nos da Y cuando nos llevamos Para rezar El Santo Rosario Solamente 30 minutos Y nos queda ¿Cuánto para disfrutar? 1410 minutos Tanto del día Como de la noche Queremos saludar Al Padre Rodrigo Varela En Borotá Bendición Padre También saludar Al Padre A Melquiades En Lobatera Al Padre Douglas En San Pedro Del Río Bendición Padres Y también Nuestro párroco David Pavón Y su vicario José Calderón Bendiciones Padres Por eso Volviendo y saliéndome Del saludo Les Animo Les exhorto Para que acudamos En tiempos difíciles A Nuestra Madre Santísima Que ella Muy benévola Nos estará esperando Nosotros que somos Bill 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 Pecador Esperando Por nosotros Para que pidamos A ella Y ella Créanlo Créanlo No nos va a abandonar Porque somos Sus hijos Ella es nuestra Madre espiritual Ella no nos Abandona En los tiempos Difíciles Bien Tenemos solo Una cincuenta y un Minuto Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Otra mensaje En mensajería del texto Algunos Compleñeros O Compleñeras Porque al final Como lo dijo Evita Estaremos dando Esa preciosidad El mejor regalo Para que nuestra Madre Santísima Ruegue E interceda Por ustedes Si Compleñeros O Compleñeras Y que tenemos que pedir A nuestra Madre Santísima Para que nos ayude Con este Señor Jesucristo Pidan La salud Pero ante todo La salud Pidan Por nuestra conversión Para que seamos Mejores Cada día Para Transformar Nuestra vida En ser mejores Ciudadanos Bien Mensajería Evita Por favor Bueno tenemos Aquí algunos Mensajitos Para saludar Para dar Gracias a Dios Y a la Santísima Virgen Por un año Más de vida De mi hijo Danilo Alfonso Urbina Escalante Y mis nietas Gisela Paula Génesis Y Rosana Porras Urbina Celia María Escalante De Del Junco Páramo Buenas tardes Para todo El personal De esta emisora Dios les bendiga Quiero felicitar A la señora Ana Chacón Que cumplió Años Ayer Gracias Y feliz Y feliz tarde Gracias Gracias Señora Ana Anitta Bendiciones Amén Para pedir por el sacerdote Salesiano Javier Contreras Por su salud Amén 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 Claro que sí Buenas tardes Buenas tardes Que el Dios de la vida Me le siga bendiciendo En salud Fe Para que sigan dándonos Nuestros amados Rosarios Amén Para pedir al Espíritu Santo Derrame fortaleza Sabiduría Sobre los sacerdotes Del mundo En especial Mi sobrino Gustavo Alvarado Mi guía espiritual Padre Luis Toro Y Marcos Galvez Lisa Del Valle Gracias 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 por su mensaje Buenas tardes Para felicitar A María Alejandra Casanova Pérez Que estuvo de cumpleaños El pasado 3 de agosto Muchas gracias Que Dios les proteja Y les conceda Mucha salud Para que sigan Con su programa Bien Gracias Bendiciones Dios les bendiga Y para todos Los cumpleaños Bueno Ya Este Para felicitarlos Nuevamente A Pedro Mauricio Mora Cheo Cuberos Mercedes Hernández Elimar Contreras Yixi Mora Jesús Daniel Sanabria Ana Consuelo Ramírez Mig Lady Sanabria Nelson Arellano Y su hijo Nelson También que estuvieron De cumpleaños Pasado mes de julio Y la esposa De Celestino Ortiz Que no recuerda Su nombre Pero bueno El señor Si sabe Para todos Los cumpleañeros Así que para todos Los cumpleañeros Y cumpleañeras Cumpleañeros Y cumpleañeras Buenas tardes Para felicitar a María Alejandra Casanova Pérez Que estuvo De cumpleaños El pasado 3 de agosto Muchas gracias Que Dios los proteja Y les conceda Mucha salud Para que sigan En su programa Amén Ahí están Para todos Felicitaciones A todos los cumpleañeros Dios les bendice Y al final Les regalaremos La Teresa B. Marías Con mucho cariño Para los cumpleañeros Y cumpleañeras Que les bendiga Bueno Gracias Y el regalo El regalo Para todos ellos Y para todos ustedes Que están ahí En esta En esta hora Para todos Los que nos escuchan Estas tres Ave Marías Y también Para todos Los peregrinos Que ya peregrinaron Y que van a seguir Peregrinando Durante este mes De agosto Por esa Peregrinación Que también El Sagrado Corazón De Jesús Va a ser Este 12 de agosto Por todos ellos Le pedimos Al Señor A través de esta Tres Ave Marías Por esta peregrinación Que van a ser Cada uno De los feligreses De las parroquias Dios les bendiga Y por esta Peregrinación Que va a ser También Radio Natividad Que se va a dirigir Allá el día 6 de agosto Para Hacer la transmisión Y para todos Los que van a estar Ahí en este trabajo De transmitirle A ustedes A través De las De Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira Así es que Los que no puedan El domingo Estén ahí Oyendo Radio Natividad Porque estaremos Dándole Cada una De esas actividades Y cada uno De esos mensajes Que van a Que nos va a dar Ese día El Señor Para cada uno De nosotros Amén Bien preparados En casa María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbranos De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el La sabiduría Que te concedió El Hijo Líbranos De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbranos De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Contigo voy Virgen pura Y en tu poder Voy confiada Yendo de ti amparada A mi alma Volverás segura Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca Solo nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera Madre Bendícenos tú María Y haz que nos Indiga el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Ya saben Peregrinos Peregrinas Caminen con calma No hay desespero No hay apuro Pidan las condiciones De fuerza A nuestra Madre Santísima Para que regue Por ustedes Por quienes De una u otra forma Vamos a caminar Mañana Desde Michelina Hasta La Grita Pidan la fuerza El valor La fortaleza Nuestra Madre Ruega por nosotros En todo momento Y el Señor Nos está esperando Con los brazos abiertos Para decirnos Que nos ama Que Él Tiene misericordia De nosotros Que somos pecadores Estuvimos Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Que presento Para todos ustedes César Pérez Y Durán Controles Y musicalización A Parán Pereira Me acompañan La licenciada Su servidora Eva Cuberos Dios les bendiga Gracias a todos Por su receptividad En sus hogares Bendecida tarde Buen apetito Buen provecho No se aparten De Radio Natividad La emisora Católica del Táchira